cuando estoy en el éxito, porque tengo miedo. Y alguien preguntará, ¿miedo a qué? Pues miedo a perder aquello que tanto me ha costado conseguir. Miedo a perder la comodidad. La comodidad es asintomática, pero enferma, porque produce cordura. Y la cordura envenena nuestra creatividad. Por eso digo yo, en tiempos de bonanza, en tiempos de éxito, que Dios nos libre de la cordura. Innovarse en tiempos de bonanza no es tarea para acuerdos. Hay que estar loco, son los locos los que han iluminado el camino del mundo. Entonces, hay que estar loco para innovarse cuando estás bien, para no caer en crisis. De ahí viene el concepto, cuando estamos bien, todos queremos mantenernos. Acabamos de ver como en el Mundial de Fútbol, cuando un equipo mete un gol y luego juega la defensiva para mantener él. La ganancia termina perdiendo. ¿Por qué? Porque no voy hacia adelante, no me innovo aún más. Entonces, la comodidad es la causante de las crisis. Gracias. Gracias. Gracias.